Dios me los bendiga mis amados, la siguiente es una oración preciosa de nuestros hermanos de Torrefuerte y se titula Tu Presencia Contemplar Tu Presencia Contemplar Adorarte en mi Jesús En Espíritu y Verdad Vivir en Comunión Tener Intimidad Contigo hoy Señor Tu Presencia Contemplar Adorarte en mi Jesús En Espíritu y Verdad Vivir en Comunión Tener Intimidad Contigo hoy Señor En Tu Presencia Quiero Estar Contigo Habitar Para siempre Señor En Tu Presencia Quiero Estar Contigo Habitar Para siempre Señor Tu Presencia Contemplar Adorarte en mi Señor Adorarte en mi Señor Jesús En Tu Presencia Quiero Estar Contigo Habitar Contigo Habitar Contigo Habitar Para siempre Señor Para siempre Señor Gracias Señor Adorarte en mi Señor Como Señor Señor Nagu been High ¡Gracias!